Música Dicen que solo es un deporte, pero la pasión con la que se vive cada segundo, cada minuto, es inexplicable. Los recuerdos que jamás se van a borrar, los gritos de gol, los ejemplares en el periódico, las historias narradas por cada hincha ferviente, la esférica, esa pequeña pelota que transmite felicidad, y que me dice de la sensación al celebrar un título, el éxtasis de un hincha y un jugador al mismo tiempo. 2006, un año que jamás se borrará de la memoria, al comando de Jorge Luis Pinto, celebramos nuestro primer título, bendito seas Pinto. Un año después casi logramos la hazaña, pero hicimos escuchar el nombre de Cúcuta Deportivo en toda Sudamérica, un equipo chico en tierra de gigantes. Música El Fortín, en Cúcuta, es el general Santander. Un estadio que ha sido testigo de muchos acontecimientos importantes. Por el gramado del Coloso de Lleras, se vio la magia de Juan Román Riquelme, Faustino, el Tino Asprilla y muchas estrellas más. Vamos al baúl de los recuerdos para lograr transportarnos unos cuantos años atrás, cuando solo entraban 14 mil personas al estadio y aún así se llenaba de forma espectacular. Un jugador de élite como lo fue el Burrito González, él nos transportará a ese momento. Que uno jugaba era por el amor a la camiseta, al Cúcuta, a la camiseta que vendía en el momento, era por eso, no era por la parte económica, sino era por el amor al fútbol y a la camiseta. En Cúcuta, cuando debuté, el primer partido con el Cúcuta, el total, el aforo total eran 14 mil personas. Y recuerdo que era partido Millonarios Cúcuta, en esa época que era clásico, y era el estadio lleno 14 mil personas. Entonces, uno jugar ante 14 mil personas con el estadio es como jugar ahora, como jugaron en el 2007 Copa Libertadores, 2007, sí, que fueron 45 mil, 50 mil personas. Yo creo que hasta más y más las que se quedaron afuera. El Cúcuta para mí significa deportivamente lo más importante que hay en esta ciudad y en Colombia. Es una pasión, es un deseo que tenemos todos los nortesantandereanos y los cúcutaños, de que esta institución esté en lo más alto del fútbol colombiano y que nos represente y saque jugadores importantes para toda parte de Colombia y del mundo. Bien cerrados los espacios, los verdes, muy bien. Vale igual, ¿eh? El Cúcuta es de los equipos históricos del fútbol colombiano. Es de los equipos que iniciaron la liga, es de los equipos que se llaman fundadores del equipo profesional colombiano y la historia lo dice todo. Han pasado uruguayos, han pasado mundialistas, han pasado de toda clase de jugadores con nuestro equipo. En el año 2006 salió campeón, en el 1997 se dio, en el 2005 se dio y en el 2006 fue campeón del fútbol colombiano, o sea, fue el doblemente glorioso el Raya en la vez. Y campeón, Cúcuta campeón, campeón, Cúcuta campeón, campeón, Cúcuta deportivo, señoras y señores. Campeón, 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 el doblemente glorioso Cúcuta deportivo. Las tierras que han descendido, se estremecen. Le ganamos a todo el mundo acá y por fuera, la mayoría, acá venían y perdían. Un dream team, esos habían formado en el Cúcuta deportivo. Existía poca fe a nivel nacional, pero las ganas de ganar títulos y jugar un fútbol champán pudo más que cualquier cosa. La entrega de cada jugador era impresionante. Esto era jugar al fútbol con el alma. El objetivo estaba atrasado y era conseguir la gloria suramericana. Sin importar el costo que fuera necesario, iban a dejar todo en la cancha. Cada entrenamiento era al 100% y cada partido era una final. Esta travesía daría lugar a un jugador icónico para el conjunto motilón, Brainer García. Estaba cumpliendo mi sueño de debutar con el equipo de mis amores, cual me había dado la oportunidad de estar en el profesionalismo. Era algo que realmente no lo creía. Tenía jugadores al lado de mucha experiencia. Me acuerdo que esa noche en Girardot tuve la oportunidad de jugar al lado de Leinner Orejuela, que era el otro zaguero central. Y muchos jugadores experimentados que habían llegado a conformar ese equipo en el 2005. Y bueno, feliz porque esa noche pudimos ganar 1-0. Y yo creo que es una fecha inolvidable para mí. Se armó un gran grupo, un grupo humano espectacular. Siempre he dicho que el fútbol es estado de ánimos y grupos. Yo creo que era un grupo muy humilde, trabajador, muy sencillo. A pesar de que teníamos un técnico muy exigente como Jorge Luis Pinto, nunca tuvimos reproches para con él. Jorge Pinto decía que había puras camisetas del junior, todo el mundo se ponía de todos los equipos menos del Cúcuta. Ahí cuando salió el equipo campeón se transformó la afición y ya la gente lo que quería era únicamente vestir con la camiseta del Cúcuta Deportivo, ponerse la camiseta del Cúcuta Deportivo. No se colocaban otras. Ese es el sentido de pertenencia que nos lo conseguía este equipo con el título. La atención en las tribunas roja y negras era visible, pero existía esa confianza del buen fútbol que se jugaba cada partido. El ascenso de la B a la A y campeones y Copa Libertadores nunca se me borra de la mente. Esa huella nunca se borrará del hincha motilón. Ascender, quedar campeones de la primera división y lograr jugar la Copa Libertadores fue increíble. Algo sacado de una película. Cada partido se hacía más difícil. Todo tenía que ser perfecto y no podían existir errores. En Montevideo entré con Leonardo Pajoy y como a los 5 segundos entré y ya me habían sacado amarilla. El profe estaba muy enojado conmigo. En ese entonces era Jorge Luis Bernal, el que había sacado un volante de marca que tenía amarilla, justamente para cuidarlo. Y entre yo y la primera jugada cometí una falta amarilla. Pero bueno, después contento porque logramos empatar. Ese día quedamos en Montevideo 2. Y así logramos pasar a la siguiente fase de la Copa Libertadores. Creo que es la época dorada, Copa Libertadores. Ver por primera vez el general totalmente copado. Todos los partidos y más el último que fue contra Boca. Si hablamos de arte, debemos recordar la pintura de gol que nos obsequió Rubén Darío Bustos. 35 metros aproximadamente de distancia. Levantas la mirada un poco y allá está. En el ángulo. Celebrando el 3-1 ante uno de los mejores equipos del mundo. El gigante Boca Juniors. Sería apabullado por un equipo que no estaba en el radar suramericano. El fútbol te da sorpresas. Fue lindo, fue muy bueno ver el estadio. Como todos pudimos observarlo. Lo que se despertó en la ciudad, en Colombia. Ese ambiente fútbolero que nunca falta acá. Habíamos preparado una jugada donde Marnelli acomodaba la pelota. Y yo entraba a patear, pero tenía que tirarse la Blas. Y Blas entraba claramente solo. Era un gol fijo. Me la jugué, me arriesgué. Creo que en el video se da cuenta Marnelli de que yo no iba a hacer la jugada. Y le dije que iba a patear. Entonces justo en ese momento, pues bueno, llega el gol y todo. Y el problema ahora ha sido para mí donde no hubiera hecho el gol. Y así, de una buena manera, se daba final a una etapa que todos recuerdan. Lastimosamente, los casi no valen en el fútbol. Cúcuta Deportivo se quedaba a puertas de la gloria suramericana. Pero daba un golpe de autoridad en la mesa. En el partido de vuelta, Boca remontó la serie 3 por 0 en la bombonera. Quedó campeón y Suramérica tenía un nuevo rey. Fue algo inolvidable estar en la bombonera. Aunque no fue el resultado que todos queríamos. Yo creo que se hizo una participación muy digna para la institución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!